Se pone de pie el muchacho y empieza a leer con miedo, el 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almaraque porque es un día muy nuestro, con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro, les pido a Dios poderoso que cuida a los que murieron y grito viva la patria con un homenaje a ellos. Sin árboles, ¿qué sería o cómo sería el mundo? Habría un silencio profundo y el viento no zumbaría, sin pájaros, madre mía tremenda desolación, sin leña no habría fogón, ni churrasco, ni caldera y el mundo sin primavera es hombre sin corazón. Se escucha el eco del cerro, se escucha el eco del cerro, zumba de un lazo la armada, hay como una atropellada y el ladrido de los perros, pone música el cencerro, el sol despacio se inclina y aunque parezca rutinas están en forma evidente, haciendo patria a la gente pa' engrandecer la Argentina. Al cual estaba anunciado llegó el día de la feria, y eso fue una cosa seria mejor que lo calculado. Mucha hacienda había bajado de aquellos alrededores, también muchos compradores y dijo el rematador, como que es conocedor. Es flor de hacienda señores, y ya se armó la de apesos a viva voz, y a una seña... Muchas gracias, espero que les haya gustado, 38 son mejores.